Seis de la tarde con 51 minutos. Entre el 16 y el 21 de enero se llevará acá una nueva décimo segunda edición del Congreso Futuro 2023. Más de 100 expositores serán parte de un encuentro en el que tendrá como tema principal, digo, el metaverso. Más nos informa Dani Linares. Dani, buenas tardes. Sin límite real es el lema que acompaña la décimo segunda versión de Congreso Futuro, esta del año 2023 que comienza este día lunes y que tendrá cerca de 100 expositores, tanto de Chile como del extranjero, dando vida a este nuevo encuentro de divulgación científica, de ciencia, tecnología e innovación que se da en nuestro país. Es uno de los más importantes a nivel mundial y que además cuenta con la particularidad de ser impulsado por un organismo estatal, en este caso el Senado de la República. Y además tiene las cualidades de que todos los elementos que se discuten y que son parte de Congreso Futuro se pueden utilizar por los usuarios ya que no cuentan con derecho de autor. Así ha sido en todas las versiones anteriores. De hecho, cada una de las charlas de los elementos que ahí se discuten están disponibles en el sitio web congresofuturo.cl para ser revisados en el momento que usted quiera. Y esta versión no va a ser la excepción, aunque el llamado es a seguir las charlas, las discusiones a través de la página web en tiempo real, ya que demora un par de días la postproducción de poner disponer todos esos elementos en el sitio web para poder ser revisados a futuro. Sin límite real es el lema que acompaña esta versión donde el metaverso se toma gran parte de las discusiones de Congreso Futuro. ¿Qué pasa en esta realidad virtual de la cual tanto se ha hablado? ¿Cuáles son los derechos de las personas en el metaverso? ¿Se van a respetar las mismas leyes, por ejemplo, que existen en nuestro universo en esta condición? Bueno, son algunas de las temáticas que van a ser abordadas en Congreso Futuro que comienza formalmente el próximo día lunes, pero que ya tiene actividades relacionadas, asociadas, por ejemplo, experiencias virtuales de conocer el metaverso que se están dando en la propia ciudad de Santiago. También actividades de expedición como el viaje que van a emprender hacia la Antártica. Los representantes de Congreso Futuro en la jornada de mañana y ya, por cierto, las discusiones de forma presencial en Teatro Oriente, que va a ser el lugar que va a albergar este Congreso Futuro del año 2023 a partir del día lunes. Los tickets son gratuitos, están disponibles en el sitio web. Les quedan muy pocos, eso sí, pero a no desalentarse, porque como les decía, se pueden seguir todas las discusiones a través de Internet. Por cierto, así dándole la posibilidad a muchos que puedan ver esto desde fuera de nuestro territorio, sobrepasando los límites de nuestro país. Hay también interés en el mundo de ser parte de Congreso Futuro. Vamos a revisar algunas declaraciones en el lanzamiento de esta importante parte de actividad, ¿no?, del ámbito científico que se da en enero en nuestro país. Hacer un llamado a todas las personas a que sean parte de este diálogo. Estamos conversando de lo que está pasando ahora y que se nos viene ahora a futuro, que nos está pisando los talones, que es el metaverso, la inteligencia artificial. Tenemos que proteger el medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos que proteger la biodiversidad y para eso tenemos que generar conocimiento. Y de eso se trata este Congreso Futuro, analizar qué es lo que estamos haciendo, tener conversaciones con las mentes más avanzadas y que vienen a presentar visiones críticas del mundo actual. Lo que hacemos nosotros es generar un espacio pensamiento y que se ha transformado en un espacio fundamental para pensar el futuro. De hecho, además del Congreso Futuro y esta fundación tienen a más de mil científicos y académicos trabajando en proyectos estratégicos que tienen como objetivo justamente ser un proyecto país, dado que representan justamente a la diversidad de Chile en todas sus expresiones. Otro de los hitos importantes que marca Congreso Futuro en esta versión, la número 12 que se da de este evento de evaluación científica, es que en esta oportunidad por primera vez tendrá actividades presenciales en todas las regiones del país. En las 16 regiones del territorio habrán actividades de carácter presencial para que las personas en regiones también puedan disfrutar de todo lo que aquí se va a exponer, ser parte de las discusiones, poder sumar conocimiento sobre las nuevas tecnologías, los temas que nos van a acompañar en los próximos años y que hoy se están discutiendo en el ámbito científico y del cual Chile quiere ser también un actor relevante para poder entregar conocimiento a nuestro país y también a todas las lecturas que podrán seguir este evento a través del sitio web congresofuturo.cl, también a través de nuestro canal, nuestras plataformas, podrán informarse de todo lo que está pasando con el Congreso Futuro a partir de la próxima semana. Ya hay contenido disponible en nuestro canal 24 Horas, también en nuestro sitio web 24horas.cl porque estamos acompañando y siguiendo esta versión sin límite de lo real de Congreso Futuro que comienza el 16 de enero y que nos va a acompañar hasta el día 21 de este mes con diferentes charlas y actividades relacionadas a la ciencia y la innovación. Congreso Futuro 2023 sin límite real, Dani Linares, muchas gracias, muy buenas tardes.